Seis horas después ¿En dónde entierran a los sobrevivientes? ¡En los sobrevivientes! No, no, o sea, no lo entierran porque son sobrevivientes ¡Aleluya! ¡Bravo! La primera participante de la Universidad Nacional del Trujillo ¿Tu nombre y tu carrera? Hola, mi nombre es Karol Labrado Solano, soy de la carrera de Economía Yeralina Estefany Calderas Yajaira Fuentes Fernanda Vergara Gabriela Brenda Miranda José Adrián y estoy en la Facultad de Ciencias de la Comunicación Alan Moya y estudio Ciencias de la Comunicación Muy bien chicos, su competencia es la carrera ¿Quién se lanzó del morro de Arica? Ya, dame un segundo Uno Bueno ¿Piensa la chica? Alfonso Barda ¿Alfonso Barda? ¿Segura? Pucha, agarraste Que vergüenza ¿Cómo se llamaba? Ese No José de San Martín No José de San Martín, creo José de San Martín San Martín 100% ¿Segura? Sí Correcto, muy bien Ahí está Alfonso Ugarte Alfonso Ugarte Alfonso Ugarte Se va a desoplar Enfocan, enfocan, enfocan Ya, enfocan, enfocan Alfonso Ugarte Sí, Alfonso Ugarte El 7 de junio se lanzó con la bandera Del morro de Arica Ahí está muy bien Sabe la historia, pero no el personaje Ya ¿Cuál es el problema? Francisco, por lo menos si no fue él No sé No sé, me estás preguntando Sí, 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 fue él Yo estoy segura que sí Muy mal Muy mal, ¿por qué? No fue No ¿Quién fue? Un personaje Esa la sabía, se me vienen preguntando el examen ¿No? El colegio Desmisión Oye, sí Pues no ingresé, por eso estoy aquí Empieza con la letra de mi nombre ¿Cuál es tu nombre? Entonces, si es que nos conoces No, José de San Martín, no No me acuerdo Pero Otra pregunta Alfonso Ugarte Ah, él era Sí, sí, era tú Sí, él era tu vecino No me acuerdo No recuerdo No recuerdo Ya, acá el chico que está con celular Alfonso Ugarte Muy bien, correcto Ya me sigo, era bravo Pero no tienes que estar segura, pues Ya Ay, yo me olvidé Es que siempre veo su reportaje Pero soy bien pollo Me olvidé todo Sigue pensando Punta Bien pollo Bien polla Bien polla Sigue pensando Alfonso Sigue pensando Corta No, no, no No, no lo sé Alfonso Ugarte Ah, sí, gracias No se cansa de pensar Ya Y ya Alfonso Sigue pensando Ya Responde, por favor Alfonso Ugarte Muy bien, correcto Muy bien, correcto ¿Quién escribió la obra Tradiciones Peruanas? Ay, 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 yo lo sé, yo lo sé Ya, después Mario Vargas, yo soy No sabe Ay, bueno ¿Alguna idea ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? No, nada Ricardo Palma ¿Seguro? Eh, sí Correcto, muy bien Ricardo Palma Aplausos Aplausos A ver, la subarra, por favor Respondió muy bien Bravo Ahí está, ahí está bien Está bien, está bien Hablando el de Loma Creo Ricardo Palma Uno de los dos César Belloc Correcto, Ricardo Palma ¿Ya ves? Sí 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 Muy bien Tradiciones Peruanas No era el Mar Ay, mira María Vargas Yo sé Lo mismo Tradiciones Peruanas Ricardo Palma Para hacerte saber ¿Sí sabes quién escribió? Ah, sí lo sabe A ver ya ¿Quién escribió? Ricardo Palma Ricardo Palma Muy bien Ricardo Palma Are you sure? Ricardo Palma ¿Segura? Sí Muy bien, correcto Ricardo Palma Esa marcha Tradiciones Peruanas Gabriel Marqués García Marqués Te doy la opción De elegir a otro No, no la cambio Correcto Muy bien Si hay una pregunta correcta Se que parece la nacional La chica ya Tradiciones Peruanas Ya, ya Yo lo sé Tú no sabes No le digas Oh, qué barbaro ¿Sirlo de alegría? Gabriel No sé Paco Yunque No ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te doy una pista Te doy una pista Te doy una pista Te doy una pista Es peruano Paco Yunque Escribió Tradiciones Peruanas No No César Vallejo No No, no le digo Sentira Ya 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 Ahora Ya que no hay otras opciones Vamos a preguntar acá a la señorita Señorita ¿Quién escribe la obra Tradiciones Peruanas? Ricardo Palma Muy bien Correcto Correcto Aplausos Ya Por mí ¿Me está diciendo todos los autores? No No sé Ricardo Palma Ricardo Palma ¿Cuántos años tienes actualmente? 18 años 18 Y si hubiera nacido hace 5 años ¿Cuántos años tuvieras hoy? Sácate cuenta 5, 5, 5, 5 16, 16 15 12 23 13 17 14 Ah, bueno Bueno, si es que yo hubiera nacido hace 5 años Actualmente tendría 5 años ¿No crees? No Si hubiera nacido hace 5 años 21 21 21 Y si hubiera nacido hace 5 años ¿Cuántos años tuvieras? 5 Muy bien, correcto Ay, me loco Papá ¿Cómo era tu pregunta? A ver, de nuevo Te explico Si hubiera nacido hace 5 años ¿Cuántos años tuvieras actualmente? Yo, 16 6 Repíteme Ya, le repito Tú tienes actualmente 20, ¿no? Ya Si hubieras nacido hace 5 años ¿Cuántos años tuvieras actualmente? O sea, ahora Si hubiera nacido hace 5 años Muy bien Muy bien ¿Cuántos años tuvieras actualmente? 5 Muy bien, correcto Tendría 5 ¿Y tú cuándo tendrías? Nada ¿14? ¿14? 12 12 12 12 todavía Si hubiera nacido hace 5 años 5 años Muy bien, correcto Muy bien Economista, ¿no? Claro Muchazo Muy bien, muy bien Ah, si hubiera nacido hace 5 años ¿14? 5 años 5, claro 5, ¿no? Ajá, claro Muy bien Si tú tienes 21 años Ya Ya Punto Si hubieras nacido hace 5 añitos Coma Abro signo de interrogación Ay, pues era lógico No, 5 años Qué idiota Ya soy, carajos Si, era 5, amigo No, no sé Era eso ¿Cuántos añitos tuvieras actualmente? No hubiera nacido, pues No estaría acá Cero ¿El que tú dices? Si hubieras nacido hace 5 añitos A ver Si a mí me preguntaran ¿Cuántos años tuvieras? Si es que hubiera nacido hace 5 años Lógicamente tuviera 5 Ah 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 A ver De nuevo, para ti de nuevo, ¿ya? A ver, de nuevo Me voy a dar cómodo A ver ¿Quién era de educación? Yo Ahí está, de educación Ven, ven Ya De nuevo A ver Ayúdale Ya, otra vez Ya, ok Ya ¿Cuántos años tienes actualmente? Tengo 18 Ya, 18 Si hubieras nacido hace 5 añitos 5 añitos Así, 5 Hace 5 años 5 añitos En el vientre de la madre 5 añitos Ya, ya, ya ¿Cuántos años tuvieras ahora? Now Right now Ayúdame, Claudia ¿Cuántos años tuvieran ahora? Después de 5 años que pasaron 5 Muy bien ¡Oh, bravo! Muy bien ¿Y tú también? También Bravo, bravo también Muy bien, muy bien Ya Ya son 5 añitos Sí, 5 Efectivamente 5 años 5 años Sí Muy bien, por fin Aleluya, gracias a Dios ¿Cuántos años tienes actualmente? 19 Y si hubiera nacido hace 5 años ¿Cuántos años tuvieras ahora? 14 Ah, 5 Casi, casi, casi Muy bien Si un avión de Argentina Se estrella entre la frontera de Perú y Chile Es un avión de Argentina Claro, muy bien ¿En dónde entierran a los sobrevivientes? En el mar caen, pues, ¿no? En donde caen, bueno ¿En el cementerio? En el cementerio Muy bien En el cementerio Pero, ¿en dónde exactamente? Perú, Chile, Argentina En Argentina En Argentina En Argentina En su país En Argentina Depende de dónde sean las personas también Ahí la enterraría, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí? A ver, les repito la pregunta Si un avión de Argentina Vamos a hacer dudar, ¿no? Sí Te voy a repetir la pregunta, ¿ya? Pero la repito la pregunta Si un avión de Argentina Choca ese avión Entre la frontera de Perú y Chile Entre la frontera de Perú y Chile En donde entierran a los sobrevivientes ¿Por qué vamos a quedar en vergüenza? Negocios Negocios, ¿no? No, la verdad es que soy de comunicaciones Ella se cambió de carrera ya, justo ahora Justo ahora Está mal planteada A ver, ¿cómo debería estar planteada? Si está en Argentina Y está diciendo que se... ¿Que no puede volar el avión? No, sí, pero tú estás diciendo Que se encuentra ubicado en Argentina O sea, no, tú estás diciendo Si ha volado Yo dije que son de Argentina ¿Los que van en el vuelo? Sí Ok, solamente el vuelo Los que van en el vuelo Los que van en el vuelo En Argentina, supongo En Argentina, pues en Argentina, no ¿En dónde entierran a los sobrevivientes? Depende, depende de los ciudadanos, pues Claro, depende de los que reclamen, ¿no? Su derecho de las personas Claro, muy bien ¿Y tú qué opinas al respecto? Igual que Muy bien, buena respuesta Entonces tú dices que se entierran en el cementerio, ¿no? Ya ¿Tú dónde crees que los entierran? En el cementerio también ¿También? Sí, te estoy diciendo que el avión es de Argentina Entonces en Argentina Entonces tú enterrarías a los sobrevivientes Ah Cierto Bueno, entonces ustedes sí enterrarían a los sobrevivientes ¿Sí? ¿Lo harías? No me he dado cuenta Yo tampoco, Lucina Ah, vale Ok ¡No, dices sobreviviente! ¡Ah! ¡Nos fregó! ¿Sí? No Dios mío Para eso estudiaste cinco años de carrera Cinco años en tu colegio Para esto Bueno, yo te debería estar preguntando a ti Porque no se va a responder a una pregunta loca No, maldito Los sobrevivientes En los sobrevivientes No, no O sea, no en la tierra porque son sobrevivientes ¡Aleluya! ¡Aleluya! Muy bien, muy bien Al fin Bueno, chicos Ha sido un trabajo difícil Complicado Me han sacado canas Las chicas ya se cansan de estar paradas Diciéndoles las respuestas Pero hemos llegado al final Muy bien Un mensaje a la nación Bueno, a la gente que estudia por sus finales Y luego que juegue en vacaciones Buen mensaje Gracias ¿Cómo se siente? Ay, bien Dándole con todo Con todo ¿Y después? Voy a jueguear Voy a jueguear Nadie, no Pero seguí estudiando Muy bien Qué bueno, qué bueno Chicas así faltan en el club Algunas palabras a la nación ¿Qué tengan que decir? Estoy muy bien Que no se entierran a los sobrevivientes No sé qué decir Gracias Chicos de pocas palabras Entiéndanlo Ya ¿No entiende? Bueno Gracias amiguita Un mensaje a la nación Nada Gracias Gracias b falsbetes No 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 Cebaho No Gracias.